Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy traigo un tutorial bastante interesante para todos aquellos que quieren ir un poquito más allá con Blender. Vamos a colocar huesos a un personaje para que después este personaje se pueda mover y podemos hacer una pose para sacarlo en un render final para un portafolio o hacer una animación para también un portafolio. Entonces vamos a intentar ir un poquito más allá, ayudarles a todos ustedes a que vayan un poquito más allá para que puedan ser contratados si están buscando trabajo o si es por ocio pueden buscar una manera de mejorar. Bien, lo primero que quiero comentarles es que este personaje se lo pueden descargar gratuitamente en la página web que les estoy mostrando ahora para practicar la animación y no pierdan tiempo en generar las texturas y demás porque está todo creado. Este personaje está creado para eso, para practicar y ver cómo funciona. Bien, también, por ejemplo, si están empezando a ver este tutorial, les recomendaría este otro para todos aquellos que no sepan lo que es un RIC y para qué funcione. En ese tutorial van a ver cómo se posiciona el hueso, una extrusión del hueso, cómo se generan más huesos, cómo podemos hacer una cadena de huesos y demás y nombrarlo. Bien, para los que ya sepáis un poquito, vamos a empezar. Ahora, selecciono la pieza, el objeto, el personaje. Con Shift S voy a generar el cursor, lo voy a colocar aquí para que se me coloque en la misma hilera. Shift A, una armadura, ¿vale? Y esta armadura la vamos a colocar en la parte frontal del objeto. Vamos a ver una cosa para que se vea. Habíamos dicho que vamos aquí a la armadura y le damos In Front para que se vea, ¿no? Rotar. Y vamos a ponerlo desde aquí. Quizá vamos a ponerlo un poquito para arriba, para que sea recto con toda esta línea. Y vamos a ir a editar el hueso. Para editar, ya sabemos que vamos a editarlo, voy a activar los atajos del teclado, que no los tengo activados. Y vamos a poner uno aquí, es decir. Bien, la bola esta que está aquí es el codo del hueso. Lógicamente, ¿se acuerdan que con el modelado, cuanto más definición demos, pues mejor se va a quedar nuestra pieza? Pues en los huesos es igual, cuanto más huesos pongamos, será más definición y mejor va a ser nuestra animación final. Sí es verdad que cuanto más definición tengamos, más bonito va a ser el objeto, pero más difícil va a ser controlarlo, ¿vale? Sepan que es un equilibrio. Yo hice este personaje para que se viera perfectamente. Y aquí tenemos la cabeza, tenemos una articulación, cuerpo, articulación, cuerpo, articulación y la cola, ¿no? Pues lo he hecho así para que puedan ver perfectamente cómo se hace este tipo de opciones. Aquí tenemos un rótulo, una articulación, ¿vale? Esta articulación lo que voy a hacer es que la vaya a aislar, es decir, voy a aislar esta articulación para que solo se me mueva esta opción, ¿vale? Hay muchas maneras de hacerlo, pero yo lo voy a hacer así. Voy a hacer una instrucción en I para que no pierda el eje y me voy aquí, vuelvo otra vez a la instrucción con la cabeza del hueso y voy a colocarlo aquí. Vean que ya tengo una opción aquí por si quiero que esto rote, que no me interesa nada en este caso. Yo lo que quiero es aislarlo. Con esto estoy haciendo que, con este punto, haciendo que este hueso haga influencia en este, ¿vale? Estoy haciendo que este hueso haga influencia en este y que ahora, si yo pongo una instrucción en I y lo pongo, o vamos a ponerlo en 7 para ver la vista superior, en la unión, estoy protegiendo que el modelado de este hueso, de este objeto no se me estroce, es decir, el hueso va desde aquí hasta aquí, me está cogiendo todo el objeto, ¿vale? Y esto, ¿qué ocurre? Que no se me deforma. Si no lo hago así, lo que va a hacer es que cuando lo voy a girar, lo más probable es que, como le falta definición a los huesos, se me deforma la malla, que no tiene que ser. En muchos casos se te deforma la malla del círculo o se te deforma la malla del objeto, ¿no? Del personaje, del lomo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces, por eso lo he hecho así, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a seguir haciéndolo, igual, el método es igual. Ya tenemos nuestro hueso colocado. Importante, para que esto funcione, para que los huesos funcionen, tiene que tener el joint hecho, el famoso joint. El joint es simplemente, si yo genero dos piezas, una aquí y hago un duplicado, control D, esto lo saben todos. Esto es una pieza y esto es otra, pero si yo quiero que este pertenezca al grupo de esta, ¿vale? Sería geometría flotante, creo que se llama. No estoy seguro, si alguien lo sabe que lo ponga en los comentarios. Aprieto control J y ya, si se dan cuenta, ven que tienen los dos en el mismo color. Esto lo quería explicar porque es importante saberlo y si van a ser un personaje y no van a utilizar este personaje, pues que sepan que tienes que hacerlo. Si queremos que esta pieza se quede centrada, para ello vamos a Edit Mode dentro de la pieza de la geometría. Pulso un vértice, presiono la L para que se me seleccione. Shift S, pulso al centro, ves que el cursor se me puso al centro de la selección. Me voy otra vez a Edit Mode y selecciono los huesos, el hueso, y me voy a Edit Mode. Selecciono el hueso que quiero rodar, o sea, en este caso no es el hueso, es la cabeza. Y le digo que con Armature, Snap, selección al cursor. Si quiero que ahora me ponga la cabeza del hueso, que está seleccionada, donde está el cursor 3D. Al ponerlo, él me lo va a colocar justo en el centro de esta esfera. Vamos a intentar ver si va bien. Si vemos que no va muy bien, pues no lo volvemos a colocar en todos, pero si va bien lo dejamos así. Es verdad que en algunos puntos es importante que esté centrado. Selecciono el personaje, mayúscula, selecciono los huesos, y con Ctrl P se me despliega un menú. Importante, eso son, quiero emparentar la armadura con el personaje. Aquí hay varias opciones para hacerlo. Podemos hacerlo manual, que tú coloques los pesos. Los pesos son la deformación un poco de la malla, ¿no? Pero Blender, con el que lo hace automático, lo hace muy bien en muchas situaciones. Entonces, si estás empezando, no te vuelvas loco todavía con esto y ponlo en automático. Si lo consideráis, ponedlo en los comentarios si queréis que trabajemos con los pesos, ¿no? Para hacerlo más manual. Lo siguiente es ver si funciona. Nos vamos a Pose. Selecciono la cabeza, por ejemplo, y hago una rotación. La cabeza está aquí. Rotación. Vean que funciona perfectamente. Fíjense que en este caso, el hueso que tengo aquí va a ser el movimiento, ¿vale? Del objeto, por si queremos moverlo. Este hueso va a ser el movimiento del resto del cuerpo. Esto es muy complicado trabajarlo así. Para que esto vuelva a su posición original, selecciono con A, siempre en modo Pose. Presiono Alt, R, S y G, que son los tres ejes. Alt, R, Alt, S y Alt, G, ¿vale? Y vuelve a su posición original. Su posición original de reposo, que se llama en animación, viene siendo la misma que está en Edit, ¿vale? En Edit Mode. Vamos a trabajar para hacer unas especies de tiradores que podemos trabajarlos desde aquí arriba, ¿no? Vamos a hacer un hueso que es del movimiento del personaje y el resto de los huesos van a ser para el movimiento de la cola. Vamos a nombrar los huesos. Vamos aquí a los huesos, selecciono el hueso y en Bones. Y aquí vamos a ponerle cabeza, vamos a ponerle cuello, vamos a ponerle hasta aquí lomo, vamos a ponerle hasta aquí lomo bajo y vamos a ponerle aquí cola. Para verlo, me voy a Armadura y lo pongo en los nombres y ven, los nombres están ahí, ¿vale? Selecciono el hueso, me voy a Edit Mode y aquí en Edit Mode voy a hacer un Control D, un And Duplicado. Pero vamos a cambiar la propiedad para desemparentar un hueso, Alt-P, Cleared Parent. Y ya no está emparentado con ninguno, no me interesa que esté emparentado para que pueda funcionar bastante bien. Este hueso vamos a generarle serían 1, 2, 3 y 4. Para ello vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a hacer instrucción en I para que se vea perfecto. A ver. Este es el del cuello, vamos a hacerlo así. Claro, es que lo quiero hacer un poco más adelante para que no me moleste. Este va a ser el de movimiento. Este va a ser el de la rotación de la cabeza, vamos a ponerlo casi en el mismo sitio para que sea fácil. Serían 1, 2 y 3 huesos, me quedarían instrucción, 1, 2, otra instrucción, 2 y instrucción y la cola. Quiero que esto haga influencia sobre esto. El primero, vamos a nombrarlo. ¿Les parece que nos nombremos? Yo voy a poner tirador. Tirador. Localización. Esto significa que va a mover el personaje. Este va a ser el tirador. Ya lo tenemos nombrado. Cuello. Y así con cada uno de ellos para tenerlo nombrado. Tirador lomo. Esto es importantísimo si trabajas en una empresa. Que te acostumbras a nombrar todo y a especificar todo. Porque hay un problema con esto. Y es que seguramente que este objeto, este personaje, que estamos creando, lo va a trabajar otra persona. Entonces, hay una jerarquía para nombrar los objetos, los archivos y demás. Te van a decir, oye, quiero que todos los archivos aquí se nombran así, de esta manera y tal. Entonces, acostúmbrate para que no te cueste hacerlo. Porque si no lo haces, después te va a costar muchísimo adaptarte. Tirador cola. Vamos a intentar ahora darle una propiedad de movimiento. En modo pose, selecciono el hueso al que quiero hacer referencia. Me voy aquí a las constraints o restricciones de Blender, que ya todo el mundo conoce. Si no, pues el tutorial que les he comentado para las restricciones y saber cómo funciona. Aquí arriba le voy a dar otro tutorial que hago una animación de una mano y viene bastante bien para aprender. Voy a buscar uno de localización porque lo que quiero es que se mueva. Localización es el movimiento del personaje en cualquiera de los ejes. Le doy a Armature porque hago referencia a la armadura. La armadura esta. Y el hueso que quiero que sea el tirador, ahora tengo que buscar el tirador de localización. Tirador de localización, que viene siendo aquí. Tirador de localización que le hemos puesto nosotros ahora. Y él se posiciona arriba. Para que no ocurra esto, le damos aquí. Le decimos que lo crea en local space. Y local space para que se mantenga en el mismo sitio donde tiene que estar. Bien, si yo ahora moviera este hueso, ya este hueso tiene la orden. Fíjate que yo selecciono aquí. Y este hueso está con una orden directa de este. Si yo hago aquí y le digo la G y se mueve todo. Me está haciendo el efecto como quiero. Vámonos a este hueso que habíamos dicho. Le vamos a decir que quiero ahora una rotación. Ojo, esto es una rotación ahora. Armadura. Y ahora quiero que sea el del cuello. Tenemos que buscar tirador cuello. Importante, tirador cuello. El tirador cuello lo tengo aquí. Le voy a dar aquí. Sí, es verdad que tienes que darle offset. ¿Vale? Para que funcione. Le das local space y local space. ¿Vale? Fíjense que ahora si yo muevo este. La rotación. Ya me va funcionando. Y así con cada uno de los huesos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a probar nuestro objeto. Si desde la vista 3 para verlo mejor. Hago una rotación. Vean que se me rota. Incluso podemos apretar la G. La G. Y va a funcionar con la G. ¿Vale? Vean como es rota. Bien. Aquí vamos a hacerle el objeto. La opción. Y la G para mover. ¿Vale? Seleccionando todos los huesos. A. Para que funcione. Y dejarlo en el modo de reposo. Alt R. ¿Vale? Y lo dejamos ahí. Pero hay una cosa. Que viene muy bien. Y que. Se la voy a comentar. Para que lo sepáis. Dice. Bueno. Por ahora quiero volver a estar. La pose de descanso. ¿Cómo puedo hacer la pose de descanso? Tengo que seleccionar todos los huesos. Al R. Al S. Y al G. ¿No? Para ponerlo otra vez. En la posición de reposo. Pero tardamos mucho. Hay un truco que Blender regala. Para ir mucho más rápido. Que se usan para hacer poses. Y para hacer las animaciones. Que vienen muy bien. Por si acaso quieres hacer la animación. Nos vamos a una opción. Que viene. Y viene una opción muy buena. Que pone aquí. Pose librería. Está en error. Porque no tiene ninguna. Y vamos a empezar a hacer una pose. La pose de descanso. ¿Vale? Si yo tengo esto aquí. Como lo tengo seleccionado. Me voy a añadir aquí. Añado. Y le pongo reposo. Bueno. Que ya lo había hecho antes. Pongo reposo. Tengo mi reposo puesto. Y lo que voy a hacer ahora es. Lo añado a la librería. Y una vez que lo tengo añadido a la librería. Me voy al botón derecho. Digo. Quiero añadirlo a de favoritos. Me voy a de favoritos. Me voy a la Q. Y ya lo tengo aquí. Esto viene muy bien. Porque. Por ejemplo. Yo tengo este movimiento. Y tengo dos. Vean que hay dos movimientos. Pues. Con la de reposo. Y digo. Bueno. Yo quiero que se me ponga de reposo. Solamente este. Este. Yo este. Quiero dejarlo así. Pero este de reposo. La Q. Lo aplico. Y se me va a poner de reposo. Solo este. Si por ejemplo. Quiero. Que se me ponga de reposo todo. La Q. Selecciono todo. Q. Y. Ya se me queda la posición. Otra cosa muy interesante. Que es. Esto me está molestando aquí. Y no puedo hacer la animación. Vale. Para eso lo vamos a trabajar con las capas. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que solo se vea esta parte. Y que esta se vea en otra capa. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo selecciono. Eh. La. Eh. Selecciono todos estos que están aquí abajo. La B. Eh. Sí. Me voy a la M. Y le digo que lo quiero abajo. Vean que ya. Se me quedó en otra capa. Lo tengo aquí. Venga. Lo tengo aquí abajo. Y lo tengo aquí. ¿Qué ocurre? Yo voy a trabajar con esta opción. Y. Tengo esa opción. Que un. Que. Quiero que se vea la animación de alguna manera. Pues lo tengo. Sí. Vale. Aquí. Tenemos los tiradores. Ya. De esta manera. Podemos trabajar. Esos tiradores. Que nos interesa. ¿Vale? Esto se merece un like. Esto se merece que te suscribas. Y. Ya tienes una animación. Tienes el objeto. Que ya te lo he regalado. Lo. Puedes. Vas a descargar. Todo de la página web. En la descripción. Lo podrá ver la página web también. Te puedes descargar el personaje ya. Lo que es. La textura puesta. Si la quieres poner otra. La puedes poner otra. Pero esta textura ya está puesta. Por si quieres practicar. Simplemente. Esto lo he hecho para todos ustedes. Para que puedan practicar. Y. Ya sabrías hacer. Pues una serpiente. Y ese tipo de personajes. ¿No? Que puedas hacer. Incluso podemos hacer ejercicios. Que entre todos los podemos valorar. ¿No? También. Más adelante. Haré un tutorial. De cómo animar a este personaje. Para que. Se vea. Pues realista. Y que haga unos movimientos. Y lo podemos poner en nuestro portafolio. ¿Vale? Espero que les haya gustado el tutorial. Ya digo. Suscríbete. Que este tutorial lo vale. Pon like. Comenta. Lo que te has que comentar de este tutorial. Lo más que te ha gustado de este tutorial. Lo que no entendiste. Y demás. Muchas gracias a todos ustedes. Y nos vemos la próxima semana.